Música Es un placer estar aquí en Vitoria, estoy super emocionado Después de lo mal que me habían hablado en Bilbao de Vitoria Es todo mentira, la gente es extraordinaria El vino de la Rioja a la vez acojonudo Y que muchas gracias a Oscar Ter por darnos la oportunidad De pisar en un entorno deportivo Algo que no lo había hecho yo en 37 años Música Es el de la melenita, me ha parecido que decía todo muy claro Y me lo he pasado bien Música